decidí ir a dar un paseo a la playa recoger arena para poder hacer un trabajo muy bonito también estuve recogiendo algunas conchas a la orilla del mar no es la primera vez que lo hago he ido recogiendo conchas durante mucho tiempo y ahora ya tengo una colección bastante importante con la que os voy a ofrecer un trabajo precioso que seguro que os va a encantar el mar estaba revuelto pero estaba precioso hacía bastante viento pero la verdad es que fue un ratito precioso al volver a casa me di cuenta que en un pino había unas ramas secas que me encantaron porque tienen una forma parecida al coral después de este paseo tan agradable en la playa he cogido arena conchas y unas ramas secas y ahora me voy a poner a trabajar en la mesa la arena las conchas y las ramas es lo que ha inspirado este trabajo y la verdad es que ya veréis el resultado final es verdaderamente espectacular como os he dicho durante mucho tiempo he ido recogiendo conchas en diferentes playas en diferentes situaciones voy a utilizarlas todas para este precioso trabajo he comprado estos espejos en un bazar muy económicos son los más baratos que he encontrado solo me han costado un euro diez cada uno son espejos que se utilizan para el cuarto de baño y no hace falta que compremos ningún espejo más caro que este por la parte de atrás está en este esta cosa de plástico que vamos a quitar con cuidado y vamos a quedarnos solamente con el espejo aunque lo que estoy retirando tanto estoy plástico como las patitas esas negras las voy a guardar para hacer otro trabajo he decidido tapar los espejos por dos motivos uno para que no se manchen y dos para que no reflejen los focos en el espejo y así no molesten a la hora de ver el vídeo la cinta de carrocero tenemos que cortarla al ras para que después nos sea fácil retirar esta funda que estoy haciendo sobre los espejos también voy a utilizar un marco un marco un lienzo de pintar de 30 por 40 centímetros pero no necesito la tela lo único que voy a utilizar es el marco así que retiramos la tela y por supuesto la tela la voy a guardar para utilizarla en otro proyecto necesito una base sólida y firme donde hacer el trabajo y he comprado esta madera es una madera un contrachapado de pino pero muy fina y muy fácil de cortar este marco va a ser para la parte trasera va a ser lo que aguante toda la estructura de la pieza que estoy montando voy a centrarlo a situarlo justo en el centro hago una marca para después pegarlo bien y por supuesto voy a controlar que esté bien centrado en la parte de abajo mide 7 centímetros los laterales más pequeños 4,6 porque es la medida que me ha salido con el trozo de madera que yo tengo en la parte superior busco la mitad que son 15 centímetros y a la derecha y a la izquierda marco 8 centímetros en cada uno de los lados justo donde acaba el extremo total de ese marco marco 5 centímetros y uno los dos puntos la parte más alta con esos 5 centímetros estoy haciendo una forma redondita para que salgan los dos lados iguales hay que hacerlo así porque si no nos saldría un lado diferente al otro justo en la marca del medio donde marcado 15 a la derecha y a la izquierda marco 8 centímetros y bajo uno para abajo para que para poder hacer esta forma redondita y que los dos lados queden exactamente igual una forma ondulada pero en el sentido contrario justamente subiendo desde el extremo exterior y después bajo hacia abajo y de esta forma tan sencilla consigo que los dos lados me queden exactamente iguales sin necesidad de ningún patrón la parte de abajo voy a hacer exactamente lo mismo esto va a ser una pieza rectangular que la parte más alta de esta pieza va a estar en vertical y en la parte de abajo pues hago lo mismo hago unas marcas y voy haciendo estas formas redonditas que van a marcar la diferencia en los laterales en la derecha y en la izquierda busco el centro del alto total marco justo la mitad y también hago lo mismo hacerle unas pequeñas formas un poco redondeadas e insinuosas vamos a cortar la madera esta madera como es muy fina nos va a resultar muy fácil cortarla podemos cortarla con la tijera y después ir quitando los trocitos también podemos utilizar un cúter y quitar también los trocitos de la misma forma o si disponemos de una sierra de calar podemos utilizarla para hacer el corte total de la pieza da igual el medio que utilicemos para cortar la madera una vez la hemos cortado vamos a utilizar una lija de grano medio para hacer que todo contorno no tenga astillas y la lija también nos va a ayudar a acabar de dar forma y que todas esas marcas que hemos hecho queden súper bonitas voy a pegar el marco de madera el que he sacado del bastidor de tela por la parte de atrás y es importante que peguemos primero el marco en la parte de atrás porque una vez empecemos a trabajar por la parte delantera por la parte buena no vamos a poder apoyar el trabajo sobre la mesa porque voy a decorarlo con las conchas que he recogido y se podría estropear el trabajo así que lo primero y más importante es pegar el marco una vez lo tengo pegado le doy la vuelta y empiezo a trabajar por la parte delantera he comprado también estas maderitas que me han ido fenomenal porque son cuadradas solo me han costado 0,75 y es justo lo que necesitaba tal vez os preguntéis por qué no he comprado un espejo grande en lugar de cuatro espejos pequeños pues muy sencillo porque un espejo grande me costaba 35 euros el más barato que he encontrado y con cuatro euros 40 he solucionado el tema y encima estas maderitas van a quedar preciosas porque va a parecer una ventana o sea que ayuda al diseño he marcado una cruz porque necesito que los espejos queden bien centrados ahora que tengo la cruz marcada empiezo pegando primero la madera central y la parte más estrecha después cojo otra maderita y la corto a la medida de la altura del espejo la corto con un cúter y después me ayudo con la lija para hacer que el corte quede perfecto pego esta maderita ayudándome siempre con cola blanca y ahora pego el espejo con una cola súper extra resistente colocando el espejo perfectamente alineado con las maderas para que no quede ningún hueco hago exactamente el mismo proceso con los cuatro espejos y os quiero dar un consejo antes de pegar el espejo vamos a utilizar una escuadra para comprobar que el ángulo es perfecto y el espejo encaja perfectamente en su lugar una vez he terminado la parte delantera y tengo también la parte trasera con el marco que el marco necesitamos que lo tenga atrás para que soporte el peso que esto va a llevar voy a hacer una pasta con una cola blanca súper extra fuerte y voy a poner la cola blanca en un recipiente y ahora sí ahora ha llegado el momento de utilizar la arena voy a poner arena suficiente cantidad para saturar la cola blanca necesito que la mezcla de cola blanca y arena sea espesa porque esto va a ser como una especie de cemento por eso tenemos que utilizar una cola de carpintero súper fuerte y arena y también voy a añadir piedrecitas que encontré en otro de mis paseos vamos a mezclar la cola blanca con estos dos ingredientes hasta que consigamos una textura que quede sujeta sin que gote es como una especie de masa compacta y ahora voy a empezar a decorar el espejo que estaba deseando hacerlo voy a utilizar mis conchas y lo primero que hago es empezar a repartir la pasta sobre la superficie del espejo por supuesto solo por el marco no vamos a poner la pasta por toda la superficie del marco lo vamos a ir haciendo a trozos para que la pasta pues no esté húmeda y acabe adhiriéndose bien todo lo que vamos a poner sobre ella en la parte superior del marco pego las más grandes las voy poniendo y también voy añadiendo esas ramas secas que encontré en mi paseo que me recuerdan al coral y me parecen súper bonitas empiezo a pegar las piezas y voy a ir intentando que a la derecha y a la izquierda las piezas sean lo más parecidas posibles para que tenga cierta simetría y mucha armonía este marco voy a ir haciendo esto hasta rellenar por completo toda la superficie del marco la pasta como está húmeda pues nos da juego para poder poner y quitar las piezas y vemos que alguna no nos acaba de gustar como queda sé que las conchas son muy bonitas pero a pesar de lo bonitas que son no quiero que se vea el color que tienen o sea vamos a intentar que las formas de las conchas a derecha y a izquierda sea lo más parecida posible pero no necesariamente el color porque después lo voy a pintar ya que esto va a ser para mi casa y tanto colorín que tiene la concha pues no me quedaría bien no va a tener armonía con el resto de la decoración que tengo por cierto si tenemos alguna pieza que le cuesta un poquito llegar a la pasta le vamos a poner a modo cemento en la parte de abajo yo os aseguro que se va a adherir perfectamente sin problema voy a hacer lo mismo hasta rellenar por completo el marco justo en la parte de arriba y en la parte de abajo es donde más volumen pongo y es donde utilizo las piezas más grandes y sigo rellenando por completo el marco hasta pues eso hasta llenarlo del todo de esta concha sólo tengo una así que la pongo abajo y en el centro voy a salir al exterior a pintar porque voy a utilizar pintura en spray si no podemos salir al exterior lo tenemos que hacer con mascarilla y con las ventanas abiertas voy a pintar todo pero no voy a taparlo por completo quiero que se insinúen ligeramente los tonos de las conchas no tenemos que olvidarnos de pintar también las maderitas empecé en la playa y acabo con el sonido de los pajaritos una vez he acabado de pintar retiro esa funda que le había puesto a los espejos y ahora toca limpiarlos porque estaban bastante sucios le pongo un poco de limpia cristales y lo limpio con un papel absorbente cuando los tengo limpios en los contornos me queda algo de cola así que utilizo un rasca vidrios pero cuidado porque podemos cortarnos como me ha pasado a mí y ya lo tengo colocado en mi habitación ha quedado tan bonito por las mañanas en lugar de ir a maquillarme al cuarto de baño lo voy a hacer en este precioso espejo así que ya sabéis a recoger conchas y ramas secas para hacer esta preciosidad seguro que os ha encantado si es así recordad dejarme vuestro like y como siempre os digo sólo me queda deciros una cosa un besito muy fuerte y hasta el próximo tutorial ¡Gracias! 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 ¡Gracias!